Bien, hola hola a todas, todos, hablemos de el equinoccio, de la entrada del Sol en Aries, de este nuevo año astrológico que comienza este 20 de marzo, justamente mañana, entra el Sol en el signo de Aries, con lo cual iniciamos una nueva fase, un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento, porque el equinoccio representa el inicio con un Sol en Aries, y quienes van a estar sintiendo más esta energía, por supuesto que los arianos, porque están recibiendo el Sol, o los ascendentes arianos, y los signos cardinales también, porque el Sol entra en un signo cardinal, y los que tengan muchos planetas personales en el signo de Aries, también van a estar resintiendo esta energía. Bueno, el equinoccio nos está hablando de un eje en nuestra carta, ¿cuál es ese eje? Es el eje Aries-Libra, es el eje de, el equinoccio quiere decir igual día, igual noche, la luz y la oscuridad tienen la misma cantidad de horas, y por lo tanto, tenemos este símbolo del yin y del yang, que es un símbolo equilibrado de la sombra y de la luz, eso significa equinoccio, y como tiene que ver con equilibrio equinoccio, tiene que ver con un eje que está horizontal en la carta, aquí hay una armonía en las energías, cuando entramos en el signo de Aries, claro que un poquito más cargado para Aries, pero no importa, igual día, igual noche, con lo cual ya no está hablando del eje de las relaciones, el equinoccio siempre habla del eje de las relaciones, tanto el equinoccio que tenemos de otoño en el hemisferio sur, y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y al revés después, el equinoccio que se produce en el mes de octubre, cuando el sol ingresa a Libra. También entramos en temas de relaciones, pero no solamente a nivel personal, relaciones de pareja, de socios, de personas, a nivel de países, a nivel de cómo te relacionas con tu trabajo, con tu salud, buscas ese equilibrio, buscas ese equinoccio en esa relación, porque ustedes tienen a Aries y Libra en algún sector de su carta, que simboliza el eje del equinoccio. ¿Dónde tienen que buscar el equilibrio? Bueno, va a depender mucho de la casa donde está, donde tienen al signo de Aries y Libra. ¿Dónde tienen que buscar ese equilibrio con los equinoccios? Independientemente de que lo tengan en la casa 4 y 10, bueno, tienen que buscar el equilibrio entre la familia y el trabajo, y así sucesivamente. ¿De qué nos habla este equinoccio y esta entrada del sol en Aries? Cada entrada de sol a Aries anuncia un año, que se ve con la carta que se levanta en el momento en que el sol ingresa al signo de Aries. Y en la carta se pueden ver un poco las tendencias, ojo, las tendencias, las temáticas que vamos a estar trabajando durante el año. En esta carta tenemos varias cosas interesantes que vamos a ir viendo. ¿En qué casa se sitúa el sol? Según el meridiano de Greenwich, en esta carta, el sol se va a ubicar en la casa 8. Y la casa 8 es la casa de la muerte y la resurrección. Y es la casa donde vamos a tener el nodo sur y donde está el nodo sur, porque el nodo sur actualmente está en Escorpio. Entonces la posición de este sol ya nos está adelantando de qué se viene el año. Un año de mucha evolución personal y un año de mucha transformación. Un año donde tenemos que aprender a pararnos frente a nuestros temores y nuestros miedos limitantes. Un año donde las temáticas de la muerte, la sexualidad, los temas tabús, se va a iluminar porque este sol inicia este ciclo en Aries, iluminando todo lo que simboliza la casa 8. Viendo cuáles son las herencias a nivel individual y colectivo, no solamente hablo en el tema de herencias de patrimonio, que sin duda es un tema de casa 8, que va a ser un tema que es muy colectivo. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente con la epidemia o la pandemia hemos tenido muchos decesos y por lo tanto hay muchos temas de casa 8 que se tienen que tratar a nivel colectivo. También habla de eso. Entre otras cosas también habla de el poder a nivel global. Acá Aries representa siempre nuestro liderazgo, representa algún tipo de liderazgo también en el mundo, cómo nos empoderamos o cómo se empodera un tipo de líder también, con un Aries en la casa 8. Entonces no es una casa, a ver, no es la casa 9, no es la casa 4, no es la casa 3, no es la casa 5 donde está el sol. Es una casa que es desafiante, muy desafiante. ¿Se me escucha? Algunos me dicen que no escuchan. ¿Sí? Vale, perfecto. Algunos que no escuchan quizás tienen que arreglar los parámetros del sonido, del volumen en sus celulares. Las personas que tengan problemas para escuchar, quizás si reingresan al vivo en Instagram, puedan recuperar el volumen. Bien, entonces la casa 8, como les digo, es una casa desafiante, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y por supuesto, que la casa 8 también habla de los recursos que tenemos entre todos, entre todos acá. A nivel más personal, los recursos que tenemos con socios o pareja. A nivel mundial, los recursos que tenemos entre todos. Todos los recursos. ¿Sí? Y eso ya se está viendo en el mundo. No voy a entrar en detalles, pero a nivel de astrología mundial, la casa 8 rige el poder bancario, el poder de las deudas, las acciones, las inflaciones, las crisis económicas, las crisis de los recursos como el gas natural, como el petróleo y otros recursos de la tierra que son muy valorados. Porque ahí vamos a valorar esos recursos mucho más que antes. Porque vamos a decir, ah, ahora que estoy en riesgo de perder este recurso que siempre lo tenía dado por sentado, por seguro en mi vida, ahora no es tan seguro. Y ahí uno, ah, bueno. Ahí viene también un poco la reacción de la casa 8. Pero la casa 8 es una casa muy creativa y muy llena de luz y muy llena de poder. Porque es la casa donde tenemos el poder de crear vida. Porque la sexualidad, que es la casa 8, crea vida. Cuando tenemos sexualidad y manifestamos ese poder creativo, creamos vida. Es decir, tenemos el poder de crear una dar o una eva. Ese es el poder de la casa 8. Pero, ¿cómo se crea una dan y una eva de a dos? ¿Sí? Porque se necesita la parte femenina y masculina para poder crear una dan y una eva. Entonces tenemos el poder de los dioses en la casa 8. Porque ¿quién creó a dan y eva? Era un dios. Entonces tenemos ese poder. Pero cuando manifestamos sin miedo, manifestamos ese poder de la vida que representa la casa 8. O ese poder de renacer que representa la casa 8. Y la casa 8 también es bueno. ¿Qué es lo que vamos a tener que soltar durante el año? Y ustedes me van a decir, yo soy Aries, yo soy Libra, yo soy Géminis, tengo tal planeta. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Les voy a dar una clave muy simple y van a saber lo que tienen que soltar. Ustedes tienen que soltar lo que más les da miedo. Entonces ya cada uno puede encontrar esa respuesta. Cada uno ya puede tener esa respuesta. Tienen que soltar lo que más miedo les da. Porque ahí no están en su propio poder personal. Cuando suelten aquello que les aterroriza en la vida, aquello que les genera miedo o trauma, cuando lo suelten, ahí ustedes se empoderan en la vida. Si no, es el miedo el que se empodera de ustedes. Entonces independientemente del signo que sean, del ascendente que sean, y de los planetas que tengan en casas o en signos, y los aspectos entre los planetas, en la casa 8 no controlamos absolutamente nada. Entonces suelten a lo que más se están aferrando. Y soltarlo no significa abandonarlo. Es decir, bueno, si ustedes aman a sus hijos, no significa abandonar a sus hijos. Significa soltar ese apego. Eso significa la casa 8. Pero, con la entrada de este sol en la casa 8, hay otros planetas que van a marcar un poco la energía de esta entrada del sol en la casa 8. Vamos a tener tres planetas en Pisces. Es mucha energía. Vamos a tener a Mercurio, casi en conjunción a Júpiter, en la entrada del sol a Aries. Y va a estar Neptuno también. Tenemos una conjunción muy potente que se da con esta entrada del sol en Aries. Y Mercurio y Júpiter es el hijo y es el padre. Es la figura del hijo y el padre. Y están en un signo donde todo se termina, donde todo se disuelve, donde todo se acaba. El signo que representa el útero, las aguas. Vamos a romper aguas ahí con este sol que va a entrar en Aries porque en la casa 12 podemos estar muy hacia adentro y muy cómodos como en el útero. No nos falta nada. Tenemos el calor, tenemos la comida, tenemos el oxígeno. Estamos abrigados, estamos arrumpados en el útero. Pero cuando salimos con el sol en la casa 1 o el signo de Aries, ahí nos tenemos que defender con nuestras propias garras. Y ya no es un lugar seguro porque por algo Aries representa el arquetipo de defiéndete tú solito. Tú puedes. Sale a conquistar y sale a batallar. Entonces despierta el guerrero, la guerrera, la amazona, la valquiria. Y bueno, vamos a tener que luchar por sobrevivir porque eso es un sol en Aries. Y no solamente porque entra este sol en Aries después en mayo. Yo les dije que esta entrada anuncia las tendencias del año. En mayo tenemos la entrada de Júpiter y tenemos también a finales de mayo la entrada de Marte en mayo. Y de hecho, si no me falla la memoria, vamos a tener una conjunción de Júpiter con Marte en Aries. Entonces prepárense a sacar garras, dientes, armas, lo digo en el sentido simbólico y literal, dadas las circunstancias colectivas también. Entonces eso es salir a batallar, salir a batallar, a conquistar para que lideren sus vidas, para que se llenen de energía, para que se atrevan y tengan el coraje de hacer lo que tengan que hacer. ¿Y cuál es ese coraje de Aries en la casa 8? Yo, que es Aries, yo me empodero en la casa 8, yo evoluciono, yo me transformo, yo lucho contra mis miedos, lucho con esos temas tabús que tengo que me generan espanto, que me generan trauma. Eso es un Aries en la casa 8. Sí, bueno, entonces ahí se viene ese ciclo, ese año, además, con ese nodo sur que vamos a tener en Escorpio y como Mercurio y Júpiter están muy unidos en Pisces, también es un aprendizaje porque aquí vamos a tener un maestro durante este ciclo, este año que se abre con el Sol en Aries, vamos a tener un maestro. Júpiter es el maestro y Mercurio es el aprendiz, pero también Mercurio es un maestro y Júpiter también es un aprendiz, porque en la mitología Júpiter no le enseña muchas cosas a Mercurio. ¿Sí? Júpiter le dice ve y anda, haz esto, lo tiene para los recados, para los servicios, porque para eso es Mercurio también, por eso rige Virgo. Salva a este personaje que está en problemas, le dice Júpiter, pero Júpiter nunca le dice cómo a Mercurio, nunca le enseña cómo, nunca le dice haz esto, haz esto, haz esto para ir en ayuda o en servicio de este Dios o este semidiós que está en problemas, por favor anda a salvarlo, anda a ayudarlo. Es Mercurio el que tiene que aprender solito en su propio proceso de cómo hacer las cosas, de cómo encontrarle el significado y el sentido de la vida, de cómo planificar ahí con la mente mercuriana ese nuevo desafío. Pero si un Mercurio en Pisces significa que durante el año vamos a estar muy intuitivos, muy intuitivos percibiendo con las antenitas extrasensoriales información que nos va a estar guiando en ese proceso y esa información viene de arriba porque Júpiter en Pisces nos revela muchas verdades, nos revela un conocimiento que no viene del humano, que viene del cielo, que viene de algo más allá que no podemos comprender con la lógica, entonces sí vamos a tener esa guía interna durante este año para hacer ese proceso de transformación. No solamente el Sol va a estar en la Casa 8 según la carta de Greenwich, vamos a tener que la Luna va a estar en cuadratura Plutón en esta carta de la entrada del Sol a Aries. Entonces, bueno, también es un aspecto desafiante la Luna con Plutón porque la Luna no se siente segura con Plutón, no se siente segura con Plutón, se siente amenazada, pero también es un aspecto desafiante para transformar emocionalmente esos apegos emocionales, eso representa esa cuadratura de Luna con Plutón, para hacer evolucionar nuestra psiquis lunar, para hacer evolucionar nuestra estabilidad en la vida, entonces esa cuadratura también plantea desafíos, entonces hay muchas marcas relacionadas con Plutón, ahora el Sol desde la Casa 8 va a estar haciendo un sextil a Plutón que está en Capricornio, ¿sí? porque Plutón ya está al final de Capricornio, entonces va a estar haciendo un sextil y ese aspecto un poquito más fluido ahí para que empoderemos a nuestra guerrera y a nuestro guerrero interno y la Casa 8 representa nuestros duelos nuestros duelos a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel emocional terminamos con una pareja, terminamos con un trabajo, terminamos con un estilo de vida, bueno, hay un proceso de duelo que se hace, siempre representa un duelo simbólico la Casa 8 ¿para qué se hacen esos duelos? para sanar y cerrar y pasar a la otra etapa esos son los procesos de duelo entonces el mundo va a estar en duelo también porque vamos a cerrar una etapa que lo más probable tenga que ver con la pandemia es decir ya esa temática necesita un duelo necesita cerrarse y quedar atrás digamos para iniciar otro que también es desafiante al igual que la pandemia y por qué estamos en momentos tan desafiantes a nivel colectivo y a nivel personal es porque hemos estado con muchos planetas que han hecho conjunciones desde el 2020 al 2022 cosa que no suele suceder muy seguido en el 2020 tuvimos la conjunción de Saturno con Plutón que son ciclos que se producen cada 33 años la edad de Cristo muerte y resurrección de Cristo a los 33 años en el 2020 pero a finales del 2020 tuvimos la conjunción de Saturno y Júpiter que es otro gran ciclo en la astrología que se produce cada 20 años y que cambia el paradigma del mundo porque Saturno le da una forma a Júpiter entonces le da una nueva forma a la visión del mundo y como está el mundo funcionando y esa fue la conjunción que tuvimos a finales del 2020 y este año 2022 vamos a tener la conjunción de Júpiter con Neptuno que se produce cada 13 años que también son ciclos mayores al igual que Saturno Plutón Saturno Júpiter que representan una cosmovisión diferente del mundo y una ideología diferente creencias diferentes entonces en dos años en dos años hemos tenido hemos tenido tres grandes ciclos que le han cambiado mucho el rostro a la humanidad y mucho el rostro a nuestras vidas y cómo estamos viviendo la vida por eso por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo bueno otro aspecto importante de esta entrada cuando el sol ingresa a Aries Urano va a estar en Tauro en la casa nueve el nodo norte va a estar en la casa nueve y el nodo sur va a estar en la casa tres entonces es el eje de la apertura la conciencia del conocimiento de los colectivos con Urano pero no son los colectivos en la casa tres en tu entorno cercano que también la casa tres habla de ese tipo de entorno Urano y el nodo norte están en la casa nueve y eso está indicando que nos vamos a tener que abrir al colectivo humano que traspase nuestras fronteras porque ahí vienen los cambios que podemos generar a nivel colectivo y las nuevas alianzas que podemos generar así como las nuevas amistades porque aquí hay nuevas alianzas que van a comenzar con los eclipses que se instalen y que empiezan a activar Urano porque se activa el paradigma de la revolución se activan las revoluciones ¿cuándo tuvimos eclipses sobre Urano? en 2023 2015 2015 2016 y ahí Urano estaba en Aries Urano estaba en Aries tiene mucho que ver con la revolución individual que se produjo con Urano en Aries porque todos estaban ahí con los celulares los selfies mostrándose en las redes con estas posturas de aquí estoy yo bueno mucho ahí un Aries exponiéndose en las redes creando nuevas redes con Urano ahí se activó mucho entonces ahora está en Tauro Urano y Tauro significa que tenemos de valioso a nivel grupal que podemos hacer juntos que conocimientos nuevos podemos unificar en la Casa 9 obviamente en Urano la Casa 9 va a ser muy rebelde porque en la Casa 9 al igual que Urano que pro una libertad la Casa 9 también es libertad es mucha libertad entonces vamos a querer luchar por la libertad por la justicia la verdad en la Casa 9 de los colectivos y las revoluciones que se pueden dar a nivel mundial tienen que ver con esas temáticas muy Urano Júpiter democracia igualdad fraternidad libertad cuando Urano está en la Casa 9 se activan mucho las democracias liberales y esa es una bandera de lucha no solamente en nuestra vida porque queremos una libertad mayor a nivel colectivo también pasa a formar parte de una bandera de lucha las democracias libres ¿sí? versus un sol en ocho que puede representar en el lado más sombrio los abusos de poder de todo tipo entonces sí vamos a estar luchando por ese tipo de causas y de eso habla también el Nodo Sur en Escorpio porque las personas que utilizan ese poder para aplastar a otros bueno es porque tienen miedo por eso es que utilizan ese poder aplastante ¿por qué? porque tienen miedo porque no están empoderadas en su persona entonces una manera de sentirse empoderados es aplastando a los otros con su poder porque tienen miedo bueno ese es el lado oscuro de la Casa 8 pero también en esta carta va a estar Venus y Marte muy pegados muy unidos en conjunción en el signo de Acuario justamente pero en la Casa 6 ¿sí? entonces aquí se viene para todos nosotros un inicio que tiene que ser útil y de servicio a la humanidad porque la pareja cósmica va a estar creando nuevos vínculos a partir de lo que simboliza la Casa 6 ¿cómo podemos sanarnos entre todos y terapiarnos? ¿qué tipo de servicios puedo comenzar a ofrecer? ¿qué tipo de estilo de vida quiero emprender? un nuevo estilo de vida porque después de todo ya hay muchas restricciones de la pandemia que se han eliminado entonces podemos empezar a planificar y a vivir un nuevo estilo de vida un nuevo tipo de rutina a crear un nuevo orden en la Casa 6 porque la Casa 6 crea un nuevo orden respecto al principio del caos que está en Pisces que está activo con ese Júpiter y ese Neptuno es crear un nuevo orden a nivel mundial porque Júpiter está en Pisces también es un nuevo orden mundial un nuevo orden de creencias un nuevo orden de servicio de humanidad de solidaridad para que seamos también más solidarios con nosotros y ustedes saben cómo saber si somos solidarios con nosotros si tenemos compasión por nosotros bueno cuando estamos ayudando al otro que es el eje del servicio ¿sí? ahí estamos activando nuestra compasión y nuestra solidaridad cuando no ayudamos no estamos activando esa energía del eje de la casa 6 y la casa 12 ¿cuántos de ustedes la están activando? compasión perdón ayuda solidaridad servicio para trascender porque esa es la casa 12 lo hacemos para trascender por supuesto que este sol va a activar a Quirón y luego Júpiter cuando ingrese en mayo va a activar también a Quirón y Marte cuando ingrese en Aries también va a activar a Quirón ¿sí? entonces estamos hablando de las heridas de los traumas y de nuestro poder de sanar cuando pase Júpiter por ahí van a ser las heridas del mundo ¿cuáles son las heridas del mundo? ¿cuáles son las secuelas que han quedado en el mundo? ¿y cuáles son esos nuevos conocimientos para sanar esas secuelas? ¿y cuáles son esas posibles nuevas heridas que también puede abrir un ciclo de Júpiter con Quirón? ¿por qué puede abrir nuevas heridas a nivel colectivo a nivel mundial? efectivamente también y luego cuando pase Marte bueno ¿cuáles son nuestras heridas individuales? porque un Quirón en Aries significa que tenemos que aprender a defendernos porque ese puede ser un punto vulnerable y en Aries nos tenemos que defender con garras y dientes porque eso es el signo de Aries afírmate autoafírmate en tus dos pies en tu lanza en tu escudo marciano cuando entre ese Aries y como tú eres capaz de sanarte a ti mismo porque semarte con Quirón es emprender esa autosanación en Aries nadie te va a sanar nadie te va a sanar tú solamente te puedes sanar si tienes ese coraje para sanarte y si no le haces el quite a esas heridas y a esos dolores porque aquí las heridas van a estar abiertas Quirón cuando pase en Aries sobre Quirón o sea Marte perdón cuando pase en Aries sobre ese Quirón abre heridas las abre y las puede abrir de una manera también que pueden ser muy violentas porque Marte es más Venus Marte representa las armas entonces es un año de mucho coraje con todos estos aspectos que yo estoy viendo es un año de mucho coraje donde el soldado tiene que salir donde tiene que salir nuestro aspecto más marcial para que no nos coma el mundo pero al revés nos comamos el mundo eso es un Júpiter en la casa 1 o el signo de Aries aunque va a estar pasando en la casa 8 entonces es la transformación individual mediante estos procesos que son desafiantes y que son procesos valientes también muy valientes de un Aries en la casa 8 bueno como Venus y Marte van a estar en Acuario y se activa también durante este año Urano y en esta carta que representa un poco las energías de este inicio nos está dando la clave Marte Venus Venus es la regente del Nodo Norte en Tauro va a ser la que rige a ese Urano y Venus dice armonía por favor busquen la armonía la belleza la plenitud en lo colectivo estuvimos mucho tiempo aislados con esta pandemia mucho tiempo cortando vínculos los vacunados y los no vacunados si estuvimos mucho tiempo como seres asociales y antipáticos incluso te vacunaste o no te vacunaste Ano yo no me junto contigo porque no sé qué cosa bueno aquí Venus dice en Acuario por favor vean más allá en Acuario busquen esa armonía busquen conectar con nuevos lazos busquen reencontrarse con sus amistades busquen disfrutar sobre todo una Venus disfruten ahora de la actividad social que se abre que va a ser diferente por supuesto porque se activa Urano por Eclipse pero empiecen a disfrutar la compañía de los otros empiecen a disfrutar estar en grupos y no aislados entonces las personas que están muy aisladas con mucha tendencia a resguardarse en Pisces porque esa es la tendencia también con un Júpiter y con un Neptuno bueno salgan salgan afuera el mundo hay una parte del mundo que se construye adentro y la otra parte del mundo se construye afuera ahora en este minuto el mundo se construye hacia adentro con ese Júpiter en Pisces pero cuando Júpiter salga al signo de Aries ese mundo se construye afuera y es el inicio de un nuevo mundo porque eso representa ese tránsito el inicio de un nuevo mundo que puede ser más violento porque se va a unir con Marte en Aries entonces por eso viene también ese sol en esa casa 8 empoderate en un mundo que puede ser un poco más hostil que puede ser un poco más hostil en todos los sentidos de la palabra pero también es la oportunidad de crecer porque esa oportunidad que da Júpiter a Marte es expandir nuestra libertad crecer como individuos abrirnos un mundo nuevo Júpiter y Marte de oportunidades traspasar nuestros propios límites con gallardía porque eso hace Júpiter le da alas le da coraje le da empuje a ese Marte esperemos que no le dé demasiado esperemos que el mundo no se arme hasta los dientes con ese Júpiter y ese Marte esperemos que no entonces son momentos de inicio también el equinoccio si quieren iniciar durante el mes de marzo o lo que queda de marzo lo que queda de abril después el siguiente periodo de grandes inicios va a ser la entrada de Júpiter en mayo el 11 de mayo el otro periodo de grandes inicios de este año va a ser a finales de mayo cuando Marte ingrese a Aries ese también va a representar otro periodo de vuelo de inicios para que iniciemos ese inicio en la casa 8 para que iniciemos esa transformación iniciemos ese ciclo de evolución recuerden que el ave fénix porque es el proceso del ave fénix que vamos a vivir este año a nivel colectivo con eso solo en la casa 8 recuerden que el ave fénix tiene poderes las lágrimas del ave fénix tienen poderes y cuál es ese poder de las lágrimas bueno las lágrimas de las aves fénix tienen el poder de sanar las heridas que tocan las lágrimas ese es el poder de las lágrimas del ave fénix entonces se sana a través de las lágrimas en la casa 8 también el poder del ave fénix de hecho de hecho sale muy bien ilustrado en uno de los capítulos también de harry potter cuando la ave fénix llora cae una gota sobre una herida y esa gota de lágrima va a cerrar esa herida y vamos a estar con mucha energía de agua también por ese júpiter y ese neptuno en piscis bueno ahí estaban preguntando los aspectos de júpiter y saturno es la oportunidad de concretar algo un júpiter en aspecto con saturno de expandir una estructura en tu vida de abrirte a un nuevo mundo en tu vocación profesional un júpiter con saturno de todas maneras júpiter que cambia de signo este año y que va a tener estos dos encuentros con neptuno y después con marte en aries yo voy a estar hablando justamente mañana en el congreso de astrología en el canal de juan carlos voy a estar hablando de júpiter y los aspectos con los planetas transpersonales también y las mitologías que se activan con los planetas transpersonales para que no se lo pierdan mañana a las 9 horas hora Montreal Canadá ahí tienen que buscar en google qué hora es según su país ponen hora actual Montreal Canadá les va a aparecer la hora y ven en su computador qué hora es y ahí van a ver la diferencia de hora para que no se pierdan en el congreso y si no pueden verlo en directo mañana el vídeo va a quedar ahí en el canal de juan carlos vamos a hablar de la mitología de júpiter quién es júpiter y vamos a revelar no solamente el lado carismático de ese júpiter porque desde la astrología tradicional y medieval a júpiter se le considera el trébol de la buena suerte la abundancia la protección la luz la conciencia el conocimiento y sí representa esos arquetipos pero también representa otros arquetipos que son el lado B y esos aspectos en la mitología no se consideran en la astrología por lo tanto la astrología se está perdiendo se está perdiendo muchos arquetipos por no ir a profundizar en la mitología porque si profundizara más la astrología en la mitología enriquecería mucho más el lenguaje de la astrología entonces bueno ahí voy a hablar de esos aspectos que no son tan bonitos de júpiter porque también son arquetipos de júpiter y también son arquetipos que se pueden aplicar en la astrología ¿qué otro aspecto vamos a tener con esta entrada del sol en aries? Saturno cae en la casa 7 en esta carta de Greenwich Saturno va a estar en la casa 7 en el signo de acuario bueno Saturno en la casa 7 a nivel colectivo tiene tendencia a poner límites muy estrictos y ser muy rígidos en los vínculos en las alianzas en las negociaciones en los pactos entonces tratemos de ser un poco más flexibles con esos Saturno en la casa 7 y aprovechemos también esos Saturno en la casa 7 para comprometernos realmente con los vínculos importantes y hagamos una limpieza porque con un Saturno en la casa 7 los compromisos son contados con los dedos de una mano con los dedos de una mano y son los vínculos constructivos a mediano plazo y los vínculos donde yo me voy a comprometer de verdad y le voy a dedicar tiempo a ese vínculo a ese acuerdo a ese contrato voy a ser profesional voy a ser serio en ese acuerdo en ese vínculo en esa relación entonces significa un tipo de selección efectivamente un Saturno en la casa 7 porque Saturno no se va a comprometer con el primero que se cruza en la calle para nada para nada no es Neptuno en la casa 7 donde se quiere comprometer con todo el mundo y al final ese compromiso puede ser muy mágico y a la vez muy nebuloso o muy disuasivo ¿sí? no es un Saturno ¿sí? y vamos a querer más confiabilidad y estabilidad en nuestras relaciones entonces asóciense con alguien maduro con alguien con experiencia con alguien serio asóciense con alguien que les pueda dar sombras es decir un árbol eso representa Saturno un roble y Saturno va a estar también teniendo un impacto a nivel colectivo en la casa 7 porque los acuerdos que se hagan a nivel de comercio internacional los acuerdos diplomáticos los acuerdos internacionales los acuerdos de todo tipo ¿sí? pueden ser muy claros obtusos distantes incluso limitantes rígidos distantes y eso ya se está empezando a ver ¿por qué? porque el lado negativo de Saturno a mí me encanta hablar el lado negativo y el lado positivo porque siempre se pueden expresar los dos es crear un muro un Saturno mal dirigido en la casa 7 es crear un muro que separa en la casa 7 en vez de vincular que ese es el rol de la casa 7 vincular con armonía ¿sí? el aspecto más sombre de un Saturno entonces bueno eso se puede ver se podría manifestar a nivel colectivo que hay una separación un muro que divide un lado y otro lado y que esa división también traspase tu vida personal así como lo hizo la pandemia y el tema de la famosa vacuna y los no vacunados y lo que sea ¿sí? esa división colectiva termina dividiendo tu vida personal que eso no suceda que eso no suceda por favor porque ya hemos tenido bastante dos años que han sido difíciles para todos entonces no hagamos la vida más difícil tratemos de embellecer la vida porque la vida también tiene ese lado encantador y bello pero va a depender de cómo cada uno embellece la vida y trata desde su rincón de la vida en cualquier lugar del planeta donde estés cómo vas a embellecer esa parcela del mundo si todos nos dedicamos a embellecer nuestra propia parcela del mundo la parcela del mundo o el jardín del mundo terminaría siendo un jardín del Edén me estaban preguntando qué tipo de casas Plácidus Plácidus la carta la levanté con el sistema de Plácidus a la hora de Greenwich meridiano o paralelo cero 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 ahí sale la carta y el nodo norte el nodo norte va a quedar encima del medio cielo y esto está indicando el eclipse el eclipse sobre el medio cielo en esta carta de entrada y el medio cielo tiene que ver con el rumbo con el llamado de arriba como humanidad el nuevo futuro la nueva vocación la nueva dirección que vamos a estar emprendiendo porque en estos momentos muchas de las decisiones que estemos tomando muchas de las decisiones que se estén tomando también a nivel mundial van a estar definiendo el rumbo del mundo hacia donde nos vamos como humanidad hacia donde nos vamos bueno espero que aquí el análisis de esta carta de acuerdo a mi mirada que no es la única hay muchas otras bueno traiga algunas pistas de cómo se nos viene el año y quizás escucharlo nuevamente en seis meses más porque quizás haga más sentido el video pero son las tendencias de lo que anuncia el año astrológico así que nos vemos en un próximo video cuídense disfruten el congreso de astrología y nos vemos la próxima semana un beso bye bye chau chau